A continuación, veamos la recomendación literaria de la egresada de la Unidad Académica de Letras, Citlalia Aguilar. Hace un año que iniciaron estas cápsulas como recomendación literaria en este programa de la UAS y justamente inicié con uno de los libros del ganador del Premio Nobel de Literatura en 2017, Kasuo Ishiguro. Nunca me abandones. En esta ocasión y para cerrar el año, quiero recomendarles otro libro del mismo autor, dado que se ha convertido en uno de mis favoritos. Este libro se llama Clara y el Sol y es el libro que justamente escribió posterior a la entrega del Premio Nobel y es un libro que tiene la dedicatoria especial hacia su madre. Este libro, al igual que Nunca me abandones, también es una distopía en la que el leitmotiv o el hilo sobre el que se narra la historia, es también una especie de robot, una mujer que parece un robot, una automata. No se sabe exactamente qué es, pero dada ciertas descripciones, pues se puede asumir que es algo así. Y tiene la función básica de acompañar a una niña. En esta distopía, en la sociedad en la que se desenvuelve, al parecer muchos de los niños tienen esta especie de juguete, pero lo que hace Katsu Ichiguro, al igual que en Nunca me abandones, es justamente también jugar con nuestra mente y ponernos a pensar en si un robot puede llegar a ser más humano incluso que un humano. Y de repente, dentro de la trama, sí entramos un poco en ese conflicto, dado que este juguete robot, o como le queramos decir, ser inanimado, por así decirlo, tiene muchas actitudes que nos hacen pensar que realmente está teniendo sentimientos. Aunque siempre en la trama o en la narración se hace referencia a que ellos no sienten, o no huelen, o no tienen estas sensaciones u emociones humanas, pero en muchos momentos parece que es el personaje más humano dentro de la historia. Incluso la niña que está a su cargo, de repente pareciera, al contrario, muy inhumana en ciertas actitudes o en ciertas formas de ser, y Clara, que es el nombre de este personaje, pues evidentemente nos lleva de la mano por un mundo que no es tan lejano en el que nos desarrollamos, en el que realmente dependemos mucho de las máquinas y también pareciera que son nuestra única compañía. En este caso, Clara, pues también se convierte en una compañía en medio de esta trama y nos enseña la calidad humana desde su artificialidad, desde su perspectiva, desde planos un tanto robotizados, desde una sociedad en la que creo que no es tan distante de la que tenemos, al menos ahora en pleno 2021 y acerca del 2022. Entonces, bueno, yo lo que quería también apuntar a colación con que es el segundo libro que recomiendo de este autor, es que hay una tendencia en él a hablar de estas formas de relacionarnos, de lo difícil que es ser humano y de que a veces los humanos somos más autómatas que las mismas máquinas. Esta es una recomendación que en lo personal creo que es de los libros más bonitos que he leído este año y creo que también viene bien con la temporada navideña. Yo soy Citlera Aguilar Sánchez y nos vemos luego con otra recomendación literaria.